Gracias, buenos días. ¿Sí me escucho bien por ahí? Sí. Ok. Bueno, este trabajo se llama el análisis evolutivo de la educación con el e-learning. Y bueno, empecemos de entrada. Son muchas las vertientes que conllevan plantear un análisis de la educación y su contexto, así como son muchos los cuestionamientos en ellos tratados, los cuales nos harían entrar en una espiral interminable de teorías de la educación y su relación con la sociedad. Este objeto de estudio es multivariable, es decir, que no podríamos tomar el asunto con una argumentación clara si quisiéramos analizarlo desde todas sus aristas. Es decir, tenemos que tomar este gran fenómeno desde un concepto teórico que permita fundamental en hechos una estrategia de análisis. Un estudio de tipo evolutivo se puede llevar a cabo a través del análisis de los procesos de variación, selección y retención, llamados procesos BCR, que se llevó a cabo en un trabajo en investigación anterior. El pensamiento complejo difundido ampliamente por Edgar Morin en trabajos para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como los siete saberes necesarios para la educación futura, en una manera diferente de comprender el conocimiento. Bueno, pues empezamos de lleno, es Antecedentes de la Universidad. Estos antecedentes, aquí los acorto, los hago una síntesis, en el artículo está un poco más, ya más profundo, con más profundidad. Con antecedentes de la Universidad están, entre otras escuelas, la escuela de Alejandría, que Ptolomeo Soster fundó antes de Cristo, cuna de Euclides y su célebre Biblioteca de Alejandría, Emporio Cultural del Eterismo y Judaísmo y Cristianismo, donde se sistematiza más de medio millón de rollos de papiro, destruida por las invasiones de Julio César en el año 42 a.C. También, como antecedentes de la universidad, encontramos a las escuelas atenienses en el mundo ejerromano, siglo III, que son, como afirman algunos autores, como Enrique Urrella, cuna delegado occidental de las universidades. Los movimientos de educación es importante a través de la historia. Los modelos universitarios de enseñanza son muchos y variados. Algunos no sobreviven más de un lustro. Otros se entremezclan con otros más simples y nos presenta una mezcolanza inimaginable y desentrañable solamente por aquellos historiadores que ven a manera de realidad la historia. En fin, nosotros nos apegamos a lo que se conforman durante más de una década y que dieron pauta para el fortalecimiento de las universidades. Por este motivo, nos centramos en cuatro modelos bien definidos y que han sido utilizados por la humanidad durante su historia. Encontramos el modelo de Boloña, que es el primero occidental de la era moderna, el modelo de París, el modelo de Napoleón y el modelo de Guillermo Humboldt de la Universidad de Berlín. El origen de la universidad. El punto medular y de controversia es porque los orígenes de la universidad se sitúan en la Edad Media. ¿Sí? Es el momento occidental de mayor brutalidad e incomprensión. La normativa en estos tiempos era formar adeptos hacia la religión y cooptar a los hijos de una nueva clase social que estaba surgiendo con poder económico, la burguesía. Gran tentación para el clero religioso, que tenía en formas estructurales de control ideológico para que el sistema continuara como existía. La nueva clase social que se había caminado en la Edad Media eran los mercaderes, que tienen origen en los burgos de la periferia de los feudos. Ellos fueron los predecesores fundamentales de la burguesía. Con el surgimiento de esta nueva clase social, se empezaban a desprender nuevas formas de concebir el universo, surgiendo libres pensadores que empezaban a construir un mundo con ideologías diferentes, traídas de otros litorales y la fabricación o copia de instrumentos traídos de otras regiones del planeta. Los momentos determinantes o detonantes de la historia sobre la educación. Existen cuatro análisis que exponen los sucesos fundamentales del origen de la universidad. Estas contestan la pregunta esencial. ¿Cuáles fueron las circunstancias determinantes o detonantes para la creación de esta institución nueva para el mundo? Primero, primer análisis. El aumento de la población entre el siglo XI y el siglo XIV. El desarrollo de la urbanización. Especialización de las actividades laborales. Segundo análisis. Los cambios en la organización social. El corporativismo que engendró los gremios y las comunas. Tercero análisis. El surgimiento de un extraordinario afán de saber. La migración estudiantil para asistir a las lecciones de maestros célebres. Cuarto análisis. La aparición del nuevo oficio de enseñar. El nuevo oficio produce vida intelectual. Inquietud de los poderes laicos y religiosos por el efecto del nuevo oficio. La conquista de nuevos espacios. Un fenómeno interesante que es importante mencionar. Lo que es importante mencionar es la construcción de universidades que ahora son enteramente reconocidas. Esto es llamado la dispersión o sucesión. ¿Qué consiste en que la universidad se traslada a otro lugar si encontraba abusos de posaderos o de autoridades municipales? Por ejemplo, el éxodo de estudiantes y maestros ingleses de la Universidad de París a la Universidad de Oxford en el 1167, perdón. O la Universidad de Madrid en el 1209, ¿sí? O la Universidad de Padua. Y así sucesivamente, ¿no? También. Bueno, estas son las conclusiones. Digamos que son conclusiones muy sintetizadas. En el artículo viene un poco más amplio. Aún así, creo yo que el estudio que se hace es para tener un poco más de profundidad de estas conclusiones. Pero bueno, vamos a plantear lo que encontramos de primera mano. Digamos que es lo primero que se ve y lo importante que sale a reducir. Esta investigación marca el contexto de inicio, desarrollo y conformación de la universidad. Los momentos en el tiempo que dieron relevancia y parte aguas de los paradigmas pasados. Los eventos que empujan a que se formara la universidad. Y momentos donde se transformó esta institución. Todos estos eventos que se investigaron nos dan los elementos para poder correlacionar usando los mecanismos de análisis evolutivo, variación, selección y retención. Abriendo la posibilidad de poder tener un panorama un poco más claro del impacto del e-learning en la universidad. Y cómo hemos vivido los momentos de alto impacto que están todos relacionados a la sociedad humana. Y encontramos en la actualidad momentos determinantes o detonantes que son Crisis económica mundial en el siglo XX y en el siglo XXI. Crecimiento poblacional del siglo XX y del siglo XXI. Pandemia viral mundial en el siglo XX y XXI. Tecnología para la comunicación de 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 la desmistificado, claro y sencillo, y la forma de transmisión menos agresiva en los niveles más básicos. Estas detonantes que vemos, ya que tenemos, en el caso, por ejemplo, de México, tenemos un ya muy largo periodo de educación básica que tiene ciertos tipos de parámetros, ciertos tipos de manejos, de formas de obtener el conocimiento. Ahora, con esta nueva forma que estamos ya inmersos en ello, que es la vía online, los mismos chicos de primaria hasta de kinder han desarrollado una capacidad de síntesis sobre realmente qué es lo que se les quiere preguntar y qué es lo que quieren que contesten en sus exámenes que les ponen o que les dan a solucionar. Dejan a un lado la paja, que es bastante. Las clases se les hacen aburridas porque no tienen al compañero con quien platicar o cotorrear o hacer, o distraerse un poco, ya que, obviamente, la atención de cualquier persona no puede durar más de 15, 20 o 30 minutos cuando mucho. Y estas nuevas formas de captar el conocimiento en los jóvenes, en los niños, son nuevas, ya que a nosotros, en las generaciones anteriores, en estas generaciones, pues nos daban casi casi como la clase, como la tele, ¿no? Un capítulo una semana y el otro capítulo otra semana y así nos la llevábamos poquito a poquito. Y ahora no, ahora ya se pueden echar toda una serie en cuatro o cinco horas y ya la conocieron toda, ¿no? Y así es el conocimiento, lo toman sin ningún problema y lo ejercen sin mayor problema. Digamos que nos tenemos que enfrentar a estas nuevas formas, no nada más formas visuales y tecnológicas, sino también nos dan otro tipo de análisis, otro tipo de ver este conocimiento, estas nuevas, hacerlo más extenso de los libros de texto que nos den, ya sea en una escuela privada o pública, alcanza más, mucho más, este, esta, esta forma. Y bueno, esta forma, esta nueva forma de que ahora nos, nos estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo les diría para finalizar que es el punto de entrada hacia nuevas formas que, como decía ayer en una entrevista que vi con el representante en la ONU, con Ramón de la Fuente, decía que quien crea que vamos a regresar otra vez a lo normal y no hay problema y todos vamos a poder viajar y todos vamos a poder hacer lo que hacíamos y desvelarnos desde el jueves o desde el miércoles, etcétera, etcétera. Están equivocados. Esto está cambiando, va a cambiar nuestras formas de conducta, nuestras formas de vida también van a cambiar. Y con ello también lo que está a nuestro, la tecnología, ¿no? Y esto nos da, obviamente, una visión en la que ya es, ya tenemos que tener mayor responsabilidad, o tener más madurez para poder hacer entendernos lo más claro, lo más sencillo y lo menos redundante que podamos hablar. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Al contrario, Demián, muchísimas gracias por...